En este video te hablaré sobre los bloques de las Autodefensas Unidas de Colombia, con los cuales sembraron una era de terror y olor en la población de este país. Te recuerdo que esta es la primera parte de dos videos sobre este tema. Sean todos bienvenidos a Narraciones Criollas. En mi canal está disponible toda la historia de las AUC. Allí cuento un poco sobre los bloques, pero acá voy a hablar sobre ellos con un poco más de detalle. Esta organización tenía dichos grupos repartidos en varias regiones y departamentos, siendo liderados por Carlos Castaño, pero a su vez cada bloque tenía uno o varios comandantes que respondían por sus bloques. Estos últimos llegaron a ser unos 40 entre bloques y frentes principales, pero acá no te voy a hablar sobre cada uno de ellos, sino que detallaré sobre los que más sobresalieron en esta organización paramilitar. El bloque bananero estaba compuesto por 452 hombres, bajo el liderazgo de Eber Velosa García, alias Hernán Hernández, o HH. Este tuvo sus orígenes en 1995, cuando en el Urabá antioqueño apareció el grupo para militar los escorpiones, los cuales contaban con 20 miembros que al final crecerían hasta convertirse en 1996 en el grupo bananero de las AUC. Este grupo tenía como base el municipio de Turbo y delinquían allí con el pretexto de combatir los frentes 5º, 57 y 58 de las FARC. En los pueblos aledaños, presuntamente hacían inteligencia, señalando y asesinando personas con el pretexto de ser colaboradores de la guerrilla. Paralelamente al trabajo realizado por HH en Turbo, alias Pedro Bonito hacía presencia a nombre de este bloque con el frente Arlex Hurtado en Chigorodó y en Mutatá. En 1997, HH sería víctima de un atentado que le realizó a las FARC, pero éste alcanzó a huir refugiándose en el Valle del Cauca. Por este movimiento, Frey Rendón, alias El Alemán, se hizo cargo del bloque bananero por un mes y luego alias Pedro Bonito durante otros tres meses. Velosa regresó al bloque al final del 97, pero por órdenes de Vicente Castaño se fue para el bloque Calima, radicado en el Valle del Cauca. El bloque bananero estuvo implicado en el exterminio del partido de izquierda colombiano La Unión Patriótica y además que posteriores confesiones de exparamilitares afirmaron que este grupo asesinó a cientos de personas en apartado Antioquia y en los lugares que operaban. Investigaciones reforzaron estas confesiones sindicando al bloque de haber dejado un saldo de 1.130 víctimas y 564 hechos de violencia. En mayo del 2004, este grupo se desmovilizaría en las negociaciones con el gobierno. El bloque norte nació en el departamento del César con Salvatore Mancuso a la cabeza junto a alias Jorge 40. Además de tener a varios integrantes de familias tradicionales hacendadas de la región y en alianza con clanes traficantes como el clan Neco. Con este último, Castaño y Mancuso, se asoció con Jorge Neco para fundar la Convivir Guaymaral. Este grupo llegó al departamento del César en un momento en el que el lugar se encontraba atiburrado de violencia causada por las guerrillas y el narcoterrorismo de los carteles. Según algunas cifras, solamente en 1997 hubo una alarmante cifra de 138 secuestros extorsivos y al siguiente año, esta suma ascendería hasta 324. Por este motivo, algunos habitantes veían como héroes a este grupo paramilitar que luchaba en contra de las guerrillas. El bloque norte recibió colaboración de diferentes entes gubernamentales como la policía, el ejército y organismos de inteligencia del DAS. Sumado a esto, el bloque logró penetrar la política tanto a nivel nacional como a nivel local, logrando imponer políticos en altas esferas del gobierno y en las filas de organismos policiales, militares y de inteligencia. Este grupo llegó a contar con 4.759 militantes y estaba subdividido a su vez en varios frentes y comisiones, cada una con un comandante al mando. El bloque era financiado por ingresos de narcotráfico y por impuestos a los productores de estupefacientes, además de las extorsiones generadas a los ganaderos empresarios y comerciantes. El bloque norte se desmovilizaría en febrero del 2006 en el departamento del César. Los inicios del bloque Elmer Cárdenas de las AUC se remontan a 1995, cuando en la zona rural del Urabá fue creado un grupo de autodefensas campesinas llamado Los Belengues y el Grupo de los 70. A este último pertenecía Elmer Cárdenas, un campesino de una vereda de Necoclí, siendo muy cercano a Carlos Castaño y a Frei Rendón, alias El Alemán. Elmer posteriormente perdería la vida en el 97 durante un combate con la guerrilla y en honor a él se creó este bloque con su nombre bajo el liderazgo de El Alemán. El área de influencia del grupo era el norte y el occidente atioqueño, lugares donde tenían presencia los frentes 5to, 57 y 58 de las FARC, además de algunos grupos del ELN. Mientras lideraba el grupo, Rendón fue uno de los líderes paramilitares que más despojó tierras a los campesinos, apropiándose personalmente de muchas de ellas. Solo en el corregimiento de Pueblo Bello, en Turbo, le quitó a sus dueños el total de unas 3.500 hectáreas. Además de esto, sus hombres asesinaron y desplazaron a cientos de indígenas y grupos afrodescendientes que se negaron a vender sus tierras. Esto llevó a que el bloque arrebatara unas 22.000 hectáreas en los lugares que operaba. Este grupo, al igual que los demás bloques paramilitares, se lucró de extorsiones a diferentes hacendados y a empresarios bananeros, recaudando un total de 1.6 millones de dólares entre 1997 y el 2004, entre vacunas y extorsiones. El bloque también tenía peajes en carreteras que conducían a Necoclí, carreteras que se dirigían al mar y otras por Antioquia. De hecho, en una ocasión, el alemán reconoció que en un peaje que tenía en Dadeiva podría recaudar hasta 40 millones de pesos en un solo día. Al bloque, Elmer Cárdenas se le señala como directos responsables de múltiples asesinatos, reclutamiento a menores, desplazamientos y masacres. Según declaraciones de desmovilizados, esos actos se habrían cometido con aprobación y conocimiento de la fuerza pública. Además de que ellos mantuvieron fuertes vínculos con políticos de la zona y la Corte Suprema de Justicia llegó a indagar sobre posibles elecciones de candidatos a la alcaldía y el Congreso impulsados y apoyados por este grupo. Este bloque fue uno de los últimos en desmovilizarse y lo hizo en negociaciones apartes de las ya realizadas en Santa Fe de Ralito. El alemán en un principio se negó a unirse a la mesa del diálogo, ya que no estuvo de acuerdo con la muerte de Carlos Castaño. Sin embargo, la desmovilización de este bloque se dio en el 2006 durante tres fases, culminando con la reincorporación de 1.538 hombres y mujeres a la vida civil. El bloque Centauros se inconformó en 1998 con la unión de las autodefensas de San Martín del Guaviare con los frentes Meta, Pedro Pablo González y Frente Héroes de San Fernando. A este bloque, por órdenes de Vicente Castaño, trabajó como lugarteniente de Miguel Arroyave, el comandante de Centauros, Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario. Además que allí también estuvo Tairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, quien varios años más adelante sería el líder del temido Clan del Golfo, siendo comisionista y encargado de las rutas de tráfico con Don Mario. Aparte de ellos, se encontraban personajes como Manuel de Jesús Pirabán, alias Pirata, y Pedro Guerrero, alias Cuchillo. Este grupo llegó a contar con 4.000 miembros en sus filas. Miguel Arroyave sería asesinado en el año 2004 por una confabulación de alias Cuchillo y el Loco Barrera. Tras su muerte, el bloque se dividió y tuvo incidencias conformando otros grupos paramilitares. Este bloque tuvo presencia en el Meta, Guaviare, Casanare, Cundinamarca y Bogotá. En este último tenía un frente urbano llamado Frente Capital. El grupo es señalado por perpetrar cientos de masacres, por despojo de tierras, desaparición forzada, extorsión y narcotráfico. Aunque finalmente, se desmovilizarían en septiembre del año 2005 en Yopal, Casanare, con 1.765 integrantes en su haber y con Vicente Castaño figurando como su comandante. El bloque metro operaba en el departamento de Antioquia, al nordeste, al oriente y en el Valle de Aburrá y Medellín, teniendo a Carlos Mauricio García Fernández, alias doble cero, como comandante entre 1997 y el 2004. La creación de este grupo fue impulsada por la presencia del bloque noroccidental de las FARC y el LN en el oriente antioqueño. Su comandante doble cero era un excapitán del ejército que, gracias a su formación militar, se hizo un importante lugar como comandante en la organización paramilitar de los Castaño. Con el aval de estos últimos, Rodrigo se contactó con Miguel Sotelo, un exguerrillero del EPL, y junto a él, organizaron y entrenaron a más de 100 hombres provenientes de la región del Urabá, creando así el bloque metro, el cual a su vez tenía como único objetivo eliminar cualquier rastro guerrillero de la zona. En ese tiempo, las guerrillas habían empezado a infiltrarse poco a poco en las milicias urbanas de Medellín. Viendo esto, el bloque decidió hacer lo mismo y movilizó grupos de jóvenes armados en los barrios periféricos de la capital antioqueña. Esta organización reclutó principalmente jóvenes pertenecientes a pandillas y con voz de la Comuna 13 y les brindaron entrenamiento militar e ideológico, además de instruirles en patrullaje para que en los barrios cobraran extorsiones a comerciantes de la zona, consiguiendo de esta manera más recursos para la lucha contra las guerrillas urbanas. Además, este bloque desarrolló una modalidad de subcontratación con otras organizaciones criminales, tales como la Banda de la Terraza. En los procesos de negociación de las AUC para su desmovilización, el bloque metro se opuso fuertemente a este, ya que Doble Cero tenía ciertas diferencias con las AUC y con Don Berna, líder del bloque cacique Nutibara. Esto hizo que Rodrigo se rehusara a desmovilizarse con sus combatientes. Este acto no fue bien recibido por los altos mandos de las AUC y por otros comandantes y viendo dicha oposición como un riesgo a que el proceso fracasara. Los dueños del bloque central Bolívar y Vicente Castaño comenzaron una cruzada para eliminar al bloque metro y dar de baja a Doble Cero. Por esa época, entre la lucha de los bloques contra el grupo de García, se rodó en el barrio La Sierra un documental del mismo nombre, en donde se ve la historia de dos jóvenes involucrados en estos enfrentamientos. Para la grabación del mismo, Doble Cero dio la bala para que ingresaran a los barrios a hacer las tomas pertinentes. Finalmente, el bloque metro perdería esta lucha y sus más de mil integrantes fueron combatidos y sometidos por el bloque cacique Nutibara de Don Berna. Parte de los militantes del bloque metro terminaron en la organización de Don Berna iniciando el año 2003, mientras que los sobrevivientes que no se desmovilizaron, luego hicieron parte del bloque central Bolívar o el bloque héroes de Granada. Y hasta aquí la primera parte de este video. Te recuerdo que en mi canal está la segunda y última parte sobre los bloques de este temible grupo paramilitar. Espero que te haya gustado el video. Recuerda dejarme tu like y tu comentario. Esto fue Narraciones Criollas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.